Y para la otra no te voy a pagar el maquillaje, me queda bien feo el día de ayer, acuérdate ya estamos aquí, avísenme. Hola que tal, buenas tardes, les quiero mandar un saludo a toda la gente bonita que ya le puso play aquí en su video favorito de La Región TV Show. El día de hoy les quiero hablar del barboncito gordito precioso de Gerardo Ortiz. Aguas, no lo vean mucho porque es para mí solita, él no es de México como muchas creen, yo lo conozco desde atrás tiempo y la verdad que él es de Pasadena, él es de acá, del gabacho, por eso no creen que ando por él por sus papeles la verdad, su barbita me gusta como me rasca. Aquí sigues, gracias, no le quites el play por favor, pum, pegó, aparte de lo que me hizo a mí pero él pegó con su disco Las Tundras, de Ángel del Villar, otro muy guapo también así, todo rayadito, tiene unas rayas muy bonitas por acá, pero les digo dónde. Bueno, y Ángel del Villar lo vio y pum, es donde está parado ahorita gracias a que Ángel del Villar lo vio y a su talento diamante, obvio, que es donde Gerardo Ortiz pegó y hoy se mantiene en el primerísimo lugar del regional mexicano. Él está parado firmemente allá en mi casa ahorita. Ay, y este chamaquito Gerardo Ortiz desde chiquito, así me da miedo porque andaba ya de famoso, él desde pequeñito así ya andaba en código fama, participó y le fue muy bien al chaparrito, cantó una canción muy bonita que yo me lo imagino cantando él así. Y aquí los dejamos con, ¿cómo se llama? ¿Cuántos niños faltan? Bueno, aquí está Gerardito Ortiz. Ay, pues mi corazón, así le digo a Gerardito Ortiz, mi corazón tiene hasta su propia empresa, él tiene su propia compañía Bat, sin Badiraguato, Sinaloa, pero el muchacho no la pone mucho en práctica y mucho menos para él solo, porque tiene contrato millonario con Del Record, ahí te encargo, gordito. ¿No sabías eso? Chismea le mato la gira de mi hija. Ay, pues resalta que Aljera, a sus 22 años, ya ya lo conocía, no van a decir, ay, apenas lo conoce por interés, no, yo lo conocía desde poquito antes. A sus 22 años le regaló la empresa Del Record, su Ferrari. A él le encantan los carros. A ver si no me para la patrulla. Ya saqué la licencia, sí, ya la saqué. Gracias por el Ferrari. ¿Y eso es mucho? Oye, Ángel, ahorita que me eché de reversa, ando buscando un carrocero, no sé qué le pasó atrás. Yo creo que así venía, hay que cambiarlo, ¿no? Ahí resulta que tenemos los mismos gustos. Color favorito, el red. Para la gente que fue escuela de gobierno, el rojo. Ay, gordito. El otro día que fue a mi casa, le dije, gordo, ¿qué quieres que te cocine? Y me dijo, mi platillo favorito, adivinen cuál es. Las enchiladas. Y no las que nos dimos, otras. Las que se comen. Ay, pues estábamos en la casa, comimos y todavía nos pusimos a ver películas. Y me dijo, ponme la favorita mía. ¿Y cuál quieres, gordo? Enemigo público. Y pum, que se la pongo. Gracias, bendito Netflix. Qué gracioso, mi gordo. Ahora resulta que le gusta a Bo Marlin. Así como lo ven sombrerudo, botudo, barbón. Bo Marlin le gusta al gordo. Y bueno, aquí acabó el video. Bueno, no. Le tengo que decir su artista favorita femenina. Ay, me da mareos. Sofía Vergara. Sofía Vergara, te odio, merdita. Señoras, ¿les gustaron los datos curiosos de mi gordito Gerardo Ortiz? Lo digo nomás para que estén al tanto de lo que nos gusta hacer juntos, de lo que disfrutamos juntos. Ustedes nada más de lejitos milando como el chino. Yo soy la Hillary. Si les gustó, suscríbase. Acuérdense que es gratis. Y si le quieren cobrar, yo le presto. Bye, bye. No se vayan a ir, espérense. Estoy viendo sus mensajes, gracias. Sigan comentando aquí abajo si les gusta, si no les gusta. ¿Qué artistas quieres que venga y hable? Si ya no quieres que traigamos al guachiringas, dínelo. Lo corremos al feo ese. Bueno, Naco, sobre todo. Aquí están sus mensajes. Gracias. De corazón, ahorita les voy a dar like.